Función de Transparencia y Control Social ¿Cuáles son las competencias y atribuciones de la Función de Transparencia y Control Social? Promover e impulsar el control público y de las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos, para que esos servicios sean realizados con responsabilidad, transparencia y equidad. Además, fomentar la participación ciudadana y proteger el cumplimiento de los derechos. Asimismo, y fundamentalmente, somos responsables de prevenir y combatir la corrupción. ¿Cuáles son los lineamientos para luchar contra la corrupción que se va a impulsar desde la Función de Transparencia y Control Social? Fomentar la transparencia en el sector público. Propender a que la participación ciudadana sea efectiva, creando para ello los mecanismos y normativas necesarias para su cumplimiento. Iniciamos la labor de un Plan Nacional contra la Corrupción con la participación de la ciudadanía y de los organismos públicos. Y una de las premisas de este plan es convertir sus lineamientos en políticas públicas en el marco de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Además, debemos esforzarnos por crear los escenarios necesarios para conseguir que la ética sea parte de la cultura de los ecuatorianos. No solo en el ámbito de lo público, sino también de lo privado. Cuando lo consigamos, podremos sentirnos satisfechos, pues realmente habremos conseguido una sociedad más justa e incluyente para nuestros hijos y nietos. ¿Cómo marcha la consolidación de la Función de Transparencia y Control Social en el marco de la nueva Constitución? Estamos plenamente consolidados y desarrollando una permanente agenda de trabajo con la colaboración de cada una de las entidades que conforman la Función de Transparencia y Control Social. Trabajamos en la ley orgánica que regirá la función y le dará el sustento jurídico y operativo para un mayor fortalecimiento institucional. ¿Cómo ha asumido la Función de Transparencia y Control Social la participación ciudadana y la transparencia para afianzar la función del Estado? La participación ciudadana es el eje transversal en el actual marco constitucional y en la dinámica en que se desarrolla nuestra sociedad, la que a su vez exige transparencia en el accionar de sus mandantes. Con ese antecedente, la Función dinamiza acciones encaminadas a concretar este anhelo político y social. Como ejemplo puntual, podemos mencionar que estamos en permanente contacto con la ciudadanía a través de eventos en diferentes ciudades del país para transparentar nuestra actividad y buscar los criterios ciudadanos respecto de nuestro accionar, tanto como entidades, cuanto como función. ¿Cómo afronta la Función de Transparencia y Control Social su trabajo considerando que no cuenta con un presupuesto específico designado por el Estado? Ese es un limitante que será superado con la aprobación de la Ley Orgánica de la Función de Transparencia. Sin embargo, todos los miembros hemos juntado voluntades para coordinadamente impulsar esta noble función y cumplir con el mandato constitucional. Función de Transparencia y Control Social